Acción 1 Corbata Pala ancha hacia la derecha Se abrocha uno el botoncillo para que yo de ajustarlo bien Se busca tener una guía ¿Vale? De todas maneras es más o menos dos tercios y un tercio lo que tiene que cortar Pala ancha que está a la derecha sobre la pala estrecha se pasa hacia adelante y se mete hacia atrás Mientras se sujeta ligeramente el nudo para que no se deshaga Nuevamente por la derecha y entonces damos la vuelta completa y pasamos de atrás hacia adelante Obsérvese que se queda ya el nudo de puta madre Se abre un poco pero se sujeta para que no se deshaga y se mete la pala ancha hacia adentro Una vez dentro se estira, se coloca, se aprieta y se ajusta al cuello Se baja la solapa y ¡Pafé! ¡Le voilà!